hola yo soy ana galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores el día de hoy vengo súper emocionada a enseñarte a hacer este arreglo floral pero no es cualquier arreglo floral aprovechando que se acerca san valentín quise enseñarles cómo hacer un arreglo específicamente para conquistar a un caballero o para sorprender a tu galán a poco no está padrísimo para mí cuando voy a hacer un arreglo dirigido a un caballero me gusta siempre usar flores tropicales o flores como más exóticas hacer arreglos un poco minimalistas con más diseño que de alguna manera se convierten como en una escultura floral algo que se vea padre en su oficina o en donde sea que lo vaya a colocar él pero que no lo intimide que no sea como que hay qué bonito sino más bien que sea como que hay qué padre así es que comenzamos el alambre de gallinero hace de alguna forma la función de la espuma floral lo padre el alambre de gallinero este es más ecológico lo difícil del alambre de gallinero es que bueno en primer lugar te pica porque pues es metal entonces tienes que tener mucho cuidado y otra cosa pues a diferencia de la espuma floral no encajas la flor y se quede exactamente si te tienes que poner un poco más creativo jugar un poco con las flores y el acomodo para que quede donde tú quieras pero al final diseñar con alambre de pollo es padrísimo una pregunta que me hacen muy frecuente es que si dónde consigues el alambre de gallinero y lo consigues en cualquier ferretería así llegas literalmente y preguntas por alambre de pollo alambre de gallinero o incluso chicken wire ya que tienes tu alambre lo vas a cortar según el tamaño de tu base miras como puedes ver yo más o menos me di que pudiera abrazar pero lo que voy a hacer es lo voy a doblar lo voy a flexionar y voy a aplastarlo porque lo que quiero es meterlo en el centro de mi florero que no quede muy justo pero si logras ver si me interesa que no quede exactamente con los espacios muy abiertos porque si no no se van a detener las flores necesito que de alguna manera se apachurre para que al encajar los tallos se queden de alguna manera quieres que al meter el alambre no quede justo pero no queremos que se vea entonces por eso vamos a usar hojas hojas tropicales cualquier tipo de hoja tropical que encuentres las hojas tropicales están cubiertas se sienten como medio de plástico pero no son de plástico entonces cuando la sumerja es en el agua no sueltan desecho y no ensucian voy a buscar las hojas más grandes para colocar dentro del florero les voy a cortar el tallo para que no se vea y la voy a envolver adentro de mi florero necesito poner bastantes porque a medida que vaya encajando los tallos de las flores es probable que se vaya moviendo un poco y no queremos que al final se vea para nada el alambre ya que pusiste un primer nivel de hojas vamos a introducir nuestra bolita de alambre de pollo no importa que ahorita no quede cubierta nada más queremos aprovechar meterla darnos cuenta que todo alrededor no se vea y vamos a seguir colocando hojas dentro del florero bien no es necesario cubrir todo pero sí lo más que puedas ya que tienes tus hojas y el alambre de pollo en su lugar lo vamos a llenar de agua lo primero que vamos a colocar son los gingers estas flores vamos a necesitar 5 y como puedes ver no vienen todas exactamente del mismo tamaño entonces voy a observar las bien para decidir cuál voy a poner más alta y cuál voy a poner más baja a mí me gustan las más frondosas las más tupidas que queden en la parte de arriba y que vayan digamos que así como bajando también en tamaño ya que acomodamos por tamaño los gingers entonces así va a ser más fácil que yo vaya escogiendo la flor que sigue voy a comenzar de arriba hacia abajo a la primer flor no le voy a necesitar cortar mucho porque ya tiene la altura que deseo sin embargo siempre debes de cortar tus flores esto es mágico a poco no un florero cuadrado y una flor en el centro sosteniéndose ya que tengo mi flor alta la principal de ahí voy a ir midiendo a que vayan quedando en diferentes alturas y voy a procurar que vayan volteando para distintos lados para tener un tallo más delgado es que limpie el tallo de estas capitas que no era necesario mantenerlas ahorita todavía no le voy a quitar las hojas algunos gingers al final les voy a recortar las hojas pero primero quiero acomodar las flores y ya después ver cuáles de las hojas me sirven y cuáles no yo estoy haciendo el arreglo para que tú que estás del otro lado de la pantalla puedas ver lo que estoy haciendo en este momento lo voy a voltear hacia mí para ver cómo me están quedando acomodadas las flores y bueno me gusta lo que está pasando si te fijas vienen bajando las flores tengo para distintos lados este última flor que tiene una cabecita muy pequeña la voy a dejar para más adelante ahora lo que voy a colocar son mis proteas es una flor muy grande entonces quiero darle su lugar dentro del adorno antes de continuar intencionalmente compré esta flor así que está toda curviada porque precisamente estaba pensando que quería que quedara apuntando hacia afuera del florero le voy a quitar un poco de hojas porque se hicieron amarillas nada más se las voy arrancando de alguna manera el arreglo se me fue un poco de lado pero me gusta entonces aquí le voy a colocar esta protea a esta altura y esta otra apuntando hacia afuera y más bajita me encanta como está quedando voy a aprovechar este espacio muerto aunque es un arreglo bastante vertical voy a aprovechar este espacio muerto y aquí voy a colocar esta pequeña flor que nos quedó tengo estos dos tallos un poquito largo que me quedaron de los gingers más pequeños que corte y los voy a usar como si fueran bambú o parte decorativo mira solamente los voy a colocar sobre el florero y que salgan un poquito por supuesto que si dejo esos tallos nomás así en el transporte se van a caer entonces para apianzar las flores vamos a utilizar claveles me encantan los claveles porque los puedes combinar casi en cualquier adorno floral le dan texturas son como una alfombrita dentro de nuestro arreglo floral y bueno me encanta que este botón cerrado podemos lograr que quede así super fácil presionas esta parte de tu flor un poquito para que se vaya haciendo más aguadita la flor y le giras y después con tus dedos vas acariciando los pétalos suavecito hasta que quede bien abierta tu flor lo que vamos a hacer con los claveles es que los vamos a poner pegaditos a la boca de nuestro florero vamos a tratar de colocarlos encima de estos tallos que tenemos en la parte de enfrente y en la parte de atrás como el florero tiene agua hasta arriba no es necesario que los tallos de las flores lleguen hasta hasta el fondo podemos cortar a la mitad con la seguridad de que nuestras flores van a tomar agua antes de detallar y dar el toque final con estos botoncitos hermosos de crisantemos verdes vamos a ponerle unos chisguetes de cebollín para darle un poco de soltura y movimiento a nuestro diseño al cebollín a mí me gusta ponerle brillo porque las hojas pueden ser un poco opacas en cambio con el brillo quedan super brillantes voy a separar dos bonchecitos voy a emparejar mis tallos no es necesario cortarle porque le acabo de cortar si estuvieran un poco para todos lados los tallos si le cortara para que fuera más fácil meterlo en el adorno y voy a colocar uno para acá y otro para acá en el momento de meter el cebollín debes tener cuidado de que no se te vaya a salir y quedar por encima de tus hojas entonces nada más es cuestión de que lo hagas con cuidado y ahora sí vamos a detallar con los crisantemos les voy a limpiar bien el follaje si tu tallo de crisantemos tiene demasiadas florecitas estas pequeñitas se las vamos a quitar porque más bien queremos como que en la parte de arriba queden todos juntitos y los vamos a colocar en distintas partes entre los claveles dándole otra dimensión que no quede ni muy apretado pero sobre todo que no opaque ni a las proteas ni a los gingers recuerda que las flores siempre se deben de complementar una a otra creo que así me gustó ya me encanta es más no me gustó me encantó imagínate la cara de sorpresa de tu galán cuando le llegues con estas flores recuerda yo soy ana galena y en mi canal de youtube encuentras ideas tips y sugerencias para que siempre haya flores en tu vida